Una muy buena noticia. A partir de este mes, PC Magazine en español cuesta 3 pesos más. ¿Y qué tiene de bueno? Que desde ahora en PC Magazine en español, encontrarás un CD-ROM por solo 3 pesos más. En septiembre, llévate el Corel Draw 7, el Netscape, el Antivirus Anywhere y tu PC Magazine en español por solo 20 pesos. ¡Vaya noticia!